Pero ahí se me miren un poquito Estas deliciosas pechugas de salsa de tomate Me quedaron De rechupecha, está caliente por debajo del plato Pero mira que sobiedad Y ricura Están deliciosas Mira, mira, mira Vamos y te voy a mostrar Como hacer estas Pechugas de pollo, chicken breast Y salsa de tomate Vamos y que era mi amiga la que sabía de mi Vale Pues aquí estamos en la cocina con Ernesto Bienvenidos Y esto es lo que vamos a necesitar Pues son 3 pechugas frescas De las más frescas que tengas Y van a ser alrededor de 3 o 4 tomates Lo más rojos que tengas en tu refrigerador 3 chiles güeros Y los vamos a llevar a hervir Los 3 chiles güeros con los 2 tomates Y eso va a ser una pre-salsa La que vamos a elaborar Con media cebollita blanca Y 3 dientes de ajo Todo esto lo vamos a llevar a hervir En el primer hervor Apagarlo Y de ahí vamos a sacar una salsa No picante Porque este chile güero no pica Es bajo en picante Sal Cebolla en polvo Pimienta Pimienta molida Y ajo en polvo Estos 4 últimos son para sal condimentar las pechugas Y aparte vamos a necesitar cebolla y tomate Que después te lo voy a mostrar Y lo que necesitamos es filetear las pechugas Si en dado caso tú no supieses Se lo pides al carnicero Allí cuando las vas a comprar Y la cuestión es abrirlas, filetearlas Hacerlas que se abran de par en par Las pechugas Y vamos a quitarle los excesitos Y así se filetea una pechuga de pollo Y no cortarla del todo Porque vamos a sal condimentarla Con los 4 ingredientes últimos que te mencioné Y le retiramos esos excesos Y por el medio Sin llegar a abrirla del todo Y así es como se filetea Estas ricas pechugas Y esas las vamos a sal condimentar Con esos 4 ingredientes Y de ahí las vamos a llevar a una sartén Para sellarlas La intención es sellarlas Y no sacarles el jugo que trae adentro Porque todo esto lo vamos a cocinar Y van a quedar unas pechugas Al punto de desbaratarse No son pechugas como que queden enteras Que se puedan cortar como si fueran slices de fajita Son pechugas que se van a desbaratar Al momento de cuando tú lo pruebes Y el sabor del tomate resaltando en todo su esplendor Y vamos a rociar A ponerle sal Por todos los lados que puedas Vamos a polvorearle Acharle chucu 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 por encima Así Onion Garlic Perdón garlic Este es el ajo Y así mismo También vamos a hacerlo Con la cebolla en polvo Y con la pimienta Si no tuviera cebolla en polvo Pues se omite Y no hay problema Pero por lo mínimo que tenga ajo Ajo Pimienta Y sal Con esos tres ingredientes Es suficiente Y así mismo Vamos a ir A una sartén caliente Donde no se te peguen las cosas Donde no se te peguen lo que cocinas Que tenga teflón de preferencia Porque ahí mismo vamos a hacer todo el guiso Esto es rápido Y delicioso Súper delicioso Y ahora en esta parte de acá Aquí donde tengo la sartén Vamos a poner aproximadamente Como tres cucharadas de aceite Del que tú tengas Y ahí vamos a colocar las pechugas Vamos a sellar simplemente Las pechugas Que es lo que queremos Para que no se salga el jugo Que tiene adentro Pero que al final de cuentas Todo va a ser una gran fusión Y ahí al lado puedes ver Que ya está hirviendo la salsa Y también es momento de apagarla Y todo esto por los dos lados Por lo regular es un minuto y medio Tirándole a dos Cuando la pechuga se sella completamente Pero queremos un color oscurito Eso es lo que queremos Para que esté más deliciosa La pechuga Cuando la vamos a llevar A nadar en salsa de tomate Y es muy sencilla esta receta Y muy muy deliciosa La puedes acompañar con papas fritas La puedes acompañar con arroz Del de tu preferencia Y en esta licuadora Ahí voy a añadir lo que es La salsa de tomate Yo utilizo esta de la marca Goya Que me encanta esta salsa de tomate Por espesa y concentrada Y no me anda un gato con liebre Porque hay unas que parece que nomás no Y vamos a ponerle como una cucharada de sal Que eso es suficiente Porque recuerda que la pechuga Ya está salada O quizás hasta menos sal Media sal Y eso va a ser al tanteo Y ahí vamos a añadir Todo lo que está hirviendo Que son los tres chiles Los tres dientes de ajo Y los dos tomates Y un poquito de agua Y eso lo vamos a licuar Muy bien Y le vamos a poner Un tantito de orégano Casi nada No mucho Ahí tuvo Y eso lo va a resaltar Aún más El sabor De esta salsa Y un poquito También de Cucumino Este cumino Es tantito Lo que viste Porque mucho Es también muy fuerte Esta especie Y ahí vamos a licuarlo Así como ves Y ya Listo Y vamos a regresar Allá A la estufa Donde vamos a combinar Toditito Todo Y así mismo Esto fue todo Y ahora En este siguiente paso Vamos a picar Muy bien Estos tres ingredientes Un chile Un tomate Y una cebolla Y eso Lo vamos a añadir A lo que va a ser Nuestro guiso Prácticamente Viene siendo Un guiso De pechuga De pollo Pero La pechuga Viene entera Y se tiene que Desbaratar En tu boca Al momento De comerla Y con el mismo Caldito Del jugo De tomate La vas a comer Y estos ingredientes Van a resaltar Aún más Los sabores Pero No se van a ver Al momento De comerlos Y son Deliciosos Esas tres combinaciones Y así vino quedando Mira La dejé Con el tapado Y tiró El juguito No se tira nada Todo eso Se va a poner A hervir Y ahí mismo Vamos a poner Lo que picamos El tomate La cebolla Y el chile güero Y ahí vamos a dejar Que se consuma Que se consuma El jugo Y vamos a añadir Una cucharada De consomé De pollo Esto va a resaltar Mucho más El sabor Y todo esto unido Va a ser Una delicia De platillo Y ahí mismo Vamos a esperar Aproximadamente Tapado Te recomiendo Que sea tapado Para que la pechuga Se cueza Muy bien Y llegue ese efecto De que se desbarate Al momento De que tú La cojas Con el tenedor Y esto Es un proceso De media hora O veinte minutos De veinte a media hora Para que la pechuga Este así Mire A punto De desbaratarse Esto es Una delicia Y Pues te recomiendo Que lo hagas En la cocina Con Ernesto Es muy fácil Dándote Estos consejos De cómo preparar Una opción Diferente De cómo preparas Tus pechugas De pollo Tras saliendo De lo tradicional Y mira Esto así quedó Y ahí Tú le puedes poner Como te dije Papas O arroz cocido Mira Qué delicia En cuanto lo toco Y esto es Una delicia Deliciosa Que me quedó Fabulosa Suscríbete A mi canal En la cocina Con Ernesto Y te voy a dejar Debajo del video Todos los ingredientes Que vas a ocupar Sígueme Comparte Dame like Y ahí estamos Para lo que Venga Gracias por todo Y nos vemos En la siguiente En la cocina Con Ernesto Adiós 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 Adiós